bienvenidos a mi canal hoy os traigo una colaboración muy importante para mí os voy a mostrar mirar este canal de aquí este odo gaming es un chico inglés que tiene 205 mil suscriptores y para mí es un orgullo que haya contactado conmigo para que yo haga en sus vídeos un reaccionando qué significa esto hace dos meses o así cogí un vídeo de él que os lo muestro también por aquí cuando salió la nueva carta del espíritu sanador que tenía más de 200 mil visitas recuerdo y hizo un reaccionando a su vídeo entonces él ha visto eso ha visto que dice eso y se conoce que le ha gustado y me ha pedido que si puedo hacerlo regularmente con sus vídeos con sus mejores vídeos entonces lo voy a hacer con sus mejores vídeos y hoy empezamos con este vídeo que me parece súper interesante ahora mismo a las alturas que estamos de temporada que es cuál es el mejor dragón del juego espero que os guste que le deis like al vídeo en la descripción del vídeo estará la descripción de su canal y nada más compartir muy importante compartir darle like y vamos con el vídeo vamos a empezar como veis este es su canal odo gaming y vamos a este vídeo trata de cuál es el mejor dragón de los cuatro que hay ahora mismo disponibles cuál es el más rápido pues vamos a verlo vamos a ver cuál de ellos llega más rápido al puente esto hay que tenerlo en cuenta siempre ya sabéis cuando pones una unidad delante que a mí me pasaba muchas veces a quien no le ha pasado pone una unidad y pone el baby detrás y el baby sobrepasa esa unidad pues esto hay que tenerlo muy en cuenta por si no lo teníais mirar el más rápido ahora vamos a ver quién es y esto tenerlo muy en cuenta porque muchas veces pones una unidad delante para que tanquee y resulta que tu dragón le sobrepasa evidentemente el baby es el más rápido ahora vamos a ver cuál es el más rápido en equipo de acuerdo mirar o sea la unidad el dragón con bárbaros de élite en este caso a ver pues cuáles son más rápido destruyendo las torres vamos a verlo como veis lo clona para que sea más rápido vale en las condiciones son las mismas para todos entonces eso da lo mismo simplemente es para que no esté el dragón media hora y disparando a la torre vale es para hacerlo más rápido como veis el dragón esqueleto el dragón eléctrico es bastante lento como como también lo es el dragón infernal pero es muy fuerte entonces al dar al tres objetivos es bastante fuerte yo creo que va a ganar el infernal porque el infernal en cuanto enchufa a la torre despídete de la torre mirar y adiós torre así que pues no ganaron los dragones esqueleto cuál es el mejor dragón atacando vamos a ver ahora deciros que la comunidad dice que los dragones escritos están muy fuertes no en tanto a vida sino a que pegan mucho así que ya sabéis que lo más probable es que se lleven un nero aquí gana como veis el dragón infernal es muy fuerte evidentemente en cuanto enchufas y no lo reinicias revienta aquí vamos a ver como como lo como se defienden cuando hay dos estructuras a ver quién es mejor para las estructuras que dragón es mejor para las estructuras como vemos es el dragón eléctrico porque como da varias pues se defiende mejor cuál es el mejor dragón en defensa aquí lo que podemos ver evidentemente el gigante está tanqueando a las alas a las arqueras pero como podéis ver mirar el dragón eléctrico ha matado a las pillas de detrás porque como da más de una unidad las ha matado las otras dos torres han quedado destruidas y el dragón eléctrico y dragón infernal que es el que ganan son los que mejoran mejor resultado han dado ahora vamos a verlo con muchas más unidades de acuerdo mirar evidentemente aquí los dragones esqueletos aunque parecen muy fuertes tienen poca vida entonces mueren rápido y no son capaces de defender bien aquí como veis ya vamos en patea 2 con dragón eléctrico y dragón infernal ahora vamos a verlo contra los sabuesos que esto es muy importante lo tenéis que tener muy en cuenta de acuerdo el dragón infernal es muy bueno para matar al sabueso como veis los dragones esqueleto que es principalmente la novedad han destruido al sin problemas al sabueso pero ha quedado con más vida la torre del dragón infernal ahora es cuál es el mejor más rápido destruir las torres aquí veis clona para que sea todo más rápido las condiciones son todas iguales para todos pero claro los dragones esqueletos son dos entonces al clonar también se multiplican vamos a ver quién gana los baby ahora se van a clonar ahí están en cuatro van a pegar muchísimo ya sabéis que el baby pega bastante pero lo que la característica del baby es la vida no es tanto el cuanto pega sino la vida porque tarda mucho en morir como veis aquí incluso no destruyen la torre central porque pegan lento y aunque tengan mucha vida tardan mucho vamos a ver el dragón eléctrico que tiene bastante vida pero aunque son lentos como ralentizan no van a dejar a la torre que mate que les mate vale entonces ellos van la paralizan la paralizan la paralizan cuando dispara uno dispara otro entonces la paralizan lo que pasa que aquí ha ayudado a la torre de la izquierda matando a los clones entonces no van a ser capaces de destruir la torre entonces vamos a ver a los dragones infernales que clonados evidentemente en cuanto enchufe uno ya no sólo hace falta que enchufe uno para que la torre se destruya en cero coma segundos lo mismo va a pasar con la torre central esto si van a destruir la torre central y creo creo que ganan ellos evidentemente porque son rapidísimos ahora cuál es el más resistente cuál es el que más vive enfrentándose a un rayo evidentemente el dragón infernal muere los dragones esteles que mueren y el ganador es como podéis ver el dragón infernal muchos de vosotros seguramente no os lo esperaríais que el dragón infernal es tan buena carta aparentemente es una carta mala pero si la sabes utilizar es una carta muy buena así que espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya gustado este reaccionando se vendrán futuros vídeos reaccionando de odo gaming así que nada más hasta el próximo vídeo hasta luego adiós